muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre precisamente las bonificaciones que van a venir para este aniversario si bien la live stream como ya os mostré hace bueno en el live stream completo que os dejé en el canal pues no termó de buena manera a todas las personas realmente lo importante de todo es el live stream es la primera parte la segunda parte donde pues básicamente mostraron los regalos que nos iban a dar se vienen en dos tandas y precisamente una última sorpresa que si bien no lo dijeron en el live stream al 100% yo os voy a contar cuáles vale primero que nada y obviamente que es hasta el final para que yo os diga cuál es esa recompensa y si vale la pena o no tenerla bien lo primero y lo más importante es que vamos a tener arbitros le vamos a tener un billet y vamos a tener contenido para un buen rato sobre todo un nuevo mapa en el cual lo vamos a sacar por lo menos unas 5000 protogemas con lo cual viene bastante bien para aquellos que vamos pensando no es lo mejor que queríamos en el aniversario esto hay que decirlo claro yo soy de los que siempre hasta cierto punto ha defendido a Genshin que porque es barato porque gastas lo que quieres gastar pero al final chicos después de tres años uno espera que la situación mejore que de mejores cosas pero al final pues se lo han pasado por el forro con un vídeo diciendo básicamente que ellos son la polla ver si con cebolla y que ellos son la mejor empresa del mundo básicamente dicho de manera entre líneas porque obviamente no lo dijeron y no lo iban a decir nunca yo creo que ninguna empresa lo dirá pero nos lo han demostrado por tercera vez que les importa tres cuartos de importancia que nosotros pidamos más sobre todo un día especial como lo es este mes que básicamente es cuando inicia el juego pero bueno por lo pronto pasemos a lo más importante aquellos que están esperando la sorpresita sin querer comerse por así decirlo todo el live stream pues simplemente nos van a regalar por primera parte 1600 protagonistas lo que es igual a 10 deseos de cualquier color ya sean los normales o los de promoción y sobre todo también nos van a dar por ahí nos van a dar una mascotita que es ese pulpito que están viendo en pantalla con lo cual viene bastante bien si es que te gusta el pulpito vale sobre todo porque es una nueva mascota y siempre nos gusta tener algo entrañable de cada versión que al final no terminamos usándolo 100% porque bueno ponemos los artilugios que más nos sirven para permear para explorar para etcétera vale bien de ahí tenemos un artilugio de burbuja que básicamente una pistolita con la cual vamos a poder hacer burbuja para aquellos que recordarán de la última versión de genshin nos regalaron si no mal recuerdo nos regalaron por aquí unos cuetitos bueno no lo debo tener en esta cuenta porque está mi cuenta secundaria nos regalaron unos cuetitos o artilugios o nos regalaron por ejemplo algunas bolitas que podíamos tirar y pues bueno éstas básicamente eran parte de esa versión sobre todo para festejar algunos globitos etcétera ahora es una burrujita básicamente una pistola de burbuja con lo cual pues bueno está esa parte aquí tenemos también a un costado en esta parte de arriba de mí tenemos los login de los 10 días como siempre esto ya ha pasado anteriormente lo cual nos daban pues un login de 7 días en este caso para obtener hasta 10 deseos también de los especiales para el banner promocional recordemos que estos se pueden obtener cada vez que usted se logue durante cierto tiempo así que trate de conseguirlos con lo cual te estaríamos hablando de que las recompensas de este año son aproximadamente de 10 de 10 más 10 deseos con lo cual pues bueno no alcanza para un personaje de 5 estrellas pero nos aproxima por lo menos 20 pasos adelante de manera gratuita más aparte la exploración más aparte todo el contenido que tengamos en el juego tampoco es que sea malo pero pues bueno igual nos hubiera gustado por un cumpleaños nos hubiera gustado algo más bien sobre todo chicos quiero hablarles de esta última parte ya les hablé de la parte de los deseos nos van a también traer algunas armas que en este vídeo no voy a hablar de manera completa de las armas no voy a hacer un vídeo aparte pero sí que nos van a traer todas estas armas que estamos viendo aquí sobre todo estas dos todavía no encontrado o no lo analizado como 100% pero son parecidas básicamente trabajan con con healing es decir que si tu personaje que lleva esta arma recibe una curación pues básicamente va a obtener por ahí un bono ya sea de ataque o de maestría dependiendo si el caso que obviamente esto lo explica en otro vídeo como dije y en el caso de la lanza pues es la única que hace diferencia en esto vale y por último y voy a comentarles que obviamente este es el arma de nubilet y obviamente el arma de wittronle sobre todo el arco todavía no sé por qué no estaba la información completa y vamos a terminar por aquí con esta arma que nos van a dar en un evento de hecho el evento más grande de genshin impact ya os voy a traer también información sobre eso y se llama oda al basto azul vale porque os digo que este es un arma importante porque él ha estado leyendo bastante y me llama la atención sobre todo porque es un arma que si bien no tiene probabilidad o daño crítico es un arma que tiene recarga y sobre todo si hablamos de sus habilidades secundarias no es la mejor arma como todo pero puede terminar yendo para un soporte y lo cual viene bastante bien además recordemos que los dps que vienen son de catalizador con lo cual el arma también les viene bien a ellos sobre todo creo que en el caso de nubilet de bien un poquito mejor salvo por el ataque básico que os pide ahí como está en el texto y de ahí al final pues bueno los ataques cargados terminará aumentando el ataque cargado si es que el ataque cargado es la habilidad normal de wittron le bueno terminaba así el perdón de nubilet terminaba haciendo daño y en el caso de wittron le pues ya sabemos que va a ser esos puños y aparecer algunos de ellos van a ser cargados con lo cual puede terminar yendo bastante bien sobre todo porque tiene recarga de energía y todo lo que tenga que tener después de usar la probabilidad y el daño crítico lo mejor para un personaje es su recarga para poder activar su ultimate lo más rápido y implementar un daño constante así que nada chicos solamente quería informarles de esta parte espero haya servido esta información ya pronto les voy a traer las armas bien definidas y sobre todo a qué personajes les puede ir mejor y no se olviden dejar por ahí un comentario un like y lo hayan pasado bonito espero que esta información les haya servido para no tener que comerse la hora y media que yo me comí de trailer sobre todo porque hablan puras huevadas en la mayoría la mayoría del vídeo y bueno eso ya lo vieron en el vídeo anterior si no vayan a verlo os dejo por aquí el link en algún lado arriba abajo etcétera y nos estaríamos viendo espero disfruten y les haya servido esta información yo seguir me despido anunciante decirles algo que son princesas echen muchas ganas y nos vemos en el próximo vídeo cuando hablemos sobre las armas bye